Los representantes de Sucre, ahí está el maestro Juan Pojorpache Leulicha de Sibüe con Atalla de Soras. Listo entonces señoras y señores, esperamos aquí con ustedes, Leulicha de Sibüe, Atalla de Soras, Sucre. Aplausos Aplausos al peruano para la provincia de Sucre. Adelante todo, pareja, pareja. Adelante maestro, Víctor Juan. Aplausos al peruano para Víctor Juan. Gracias Víctor Juan, ahora turno. ¿Quién está faltando? ¿Alguien más? Aplausos al peruano para Víctor Juan. Aplausos al peruano para Víctor Juan. Aplausos al peruano para la provincia de Pocca de Sarasera. Braulio, bienvenido, gracias. Y vamos a ir compartiendo más adelante. Tito, continuamos.